¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Si me preguntan por ustedes, pa' mí no son No está colocada, siempre atenta en la jugada Perras esperan en la entrada, no llegan a mi manada No esperes que me contacte, ya no contesto llamada Salí de un cuento de hadas, la villana puta mala Siempre soy la más buscada, ahora estoy más cotizada Ahora me ven en el top ten Y aún no firmo nada, envidios se reboten Quédense calladas, tú no le dais el corte Diablo, tu guía Diablo, tu guía Diablo, tu guía Diablo, tu guía Aquí solo hay calidad Quieren hacer eso que yo hice en tiki-taka Pero a ustedes no le da Ahora que mi nombre está sonando Se murmura que yo perdí la unidad ¿Cómo te explico que desde pequeña estaba destina? Pero si me preguntan por ustedes, pa' mí no son ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.